Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Los estudiantes de la UPB en Semana de Parciales cuentan con el apoyo del Programa Acompañamiento Académico PAP y lo cual nos dan algunas recomendaciones. Bueno, en este momento es muy importante que los estudiantes tengan muy claro el lugar, la fecha, la hora de sus parciales para evitar contratiempos porque a algunos estudiantes les sucede esto, que se confunden en las fechas o en los tiempos y llegan a la hora que no es o al lugar que no es y luego pues tienen dificultades. Eso por un lado. Por otro lado es muy importante que hagan un estudio a profundidad de cada una de sus asignaturas, que si tienen dudas, si tienen inquietudes sobre algún contenido, alguna materia, puedan acceder bien sea a los tutores del Programa de Acompañamiento Académico, a los maestros de Ateneo o a los docentes de sus facultades, para que puedan acudir a consulta y clarificar cualquier duda que tengan. Es muy importante alimentarse sanamente, tener tiempos de descanso, tiempos de estudio también. Siempre les recomiendo a los estudiantes no tener el hábito de consumir bebidas energizantes. Algunos lo hacen preparándose para parciales y eso tiene efectos colaterales bastante dañinos para su salud. Entonces, ese tipo de cosas es mejor evitarlas. Los estudiantes de la UPB muestran cómo son sus técnicas de estudio y de preparación para los exámenes finales. ¿Y me preparo para los parciales estudiando una semana antes, ya sea con el PAC o estudiando en biblioteca con mis compañeros? Generalmente para los parciales me preparo con mis compañeros y para los parciales más difíciles me preparo por lo menos con una semana de antelación. Bueno, yo me preparo para los parciales haciendo resúmenes, también hago mapas mentales sobre el tema que voy a estudiar y también me preparo una semana antes para estar más tranquila y poder presentarlos bien y sacar buenas notas. Me preparo para los parciales de manera ordenada, cojo mis apuntes, repaso más o menos diariamente después de que termino las clases, entonces no se me genera tanto problema para poder desarrollar mis parciales. Entonces lo que hago es como un pequeño repaso de lo que tengo ya acumulado de mi conocimiento y así puedo facilitar más las cosas. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Llevó a cabo en el auditorio Juan Pablo II de la UPB la jornada de entrenamiento empresarial Las Empresas de Cara a la Internacionalización de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales. Se realizaron dos jornadas de entrenamiento en las cuales se desarrollaron conferencias y un conversatorio con empresarios de seis reconocidas empresas del país. Es un evento de empresarios, lo titulamos Las Empresas Regionales de Cara a la Internacionalización y lo pusimos también dentro del marco de una jornada de entrenamiento empresarial. Es un evento que gestamos dentro de la Facultad de Negocios Internacionales, dentro de nuestro grupo de investigación Gricani, pero que lo lideré yo ya que tengo el contacto con los empresarios. Ellos son un grupo empresarial Éxito y Poder y también están dirigiendo en este momento un proyecto muy interesante que se llama Escuela ADN7, que es una escuela para empresarios, para poder entrenar a las personas que estén interesadas, tanto empresarios, estudiantes, innovadores, gente que quiera desarrollar una idea de negocio en nuestra ciudad. El objetivo de la jornada fue generar un espacio para conocer procesos de emprendimiento y lograr interacción directa con el gremio empresarial. Y para la facultad es importante este tipo de espacios porque consideramos que nuestros administradores de negocios internacionales y en general nuestra comunidad académica deben mirar su ejercicio profesional con una nueva dinámica o una nueva perspectiva. Y consideramos que nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales deben considerar seriamente combinar un ejercicio profesional con lo que significa ser empresario en un mundo global que cada vez es más exigente y agresivo. Los empresarios ponentes que participaron fueron Iván Agudelo, director de negocios, centro de evolución empresarial, CEO. Carlos Velasco, vicepresidente comercial de la agencia de seguros, Consideral LTDA. Antonio Chaparro, gerente y propietario de Endesa Express, SAS. Y Luis Alfredo Torres, gerente y propietario de La Chispa El Rojo, quienes compartieron sus experiencias con la audiencia e hicieron énfasis en el servicio social de las empresas. Para mí la estrategia más importante de una empresa son las personas. Creo que es parte fundamental del éxito de las empresas, es escoger muy bien las personas, personas que sean colaboradores, que trabajen con pasión por lo que hacen, comprometidas. Y realmente el éxito hoy yo creo que se mide es por cómo ayudamos a los demás y llevamos una vida en armonía. El dinero realmente es algo importante, necesario. Sin embargo, creemos que hay una nueva generación que está creando conciencia en que realmente necesitamos ayudar a nuestra sociedad desde la parte ambiental, desde la parte social. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. Se informa a los estudiantes UPV que el plazo para aplicar a las monitoreas administrativas ha sido extendido hasta el viernes 20 de mayo. Quienes estén interesados en estas deben enviar su hoja de vida al Departamento de Bienestar. Muy bien, la semana pasada están abiertas las inscripciones para monitoreas administrativas, pero también como coincidió con el tema del cierre del semestre académico, pues también comprendimos que muchos de los estudiantes que aspiran a ser monitores, o que en este momento son monitores, pues tenían de pronto un poco, en este caso la prioridad del tema de terminar la parte académica, entonces en algunos casos sus trabajos, proyectos, de pronto les impide en algún momento poder entregar la solicitud a tiempo. A raíz de eso, pues también decidimos darle como un plazo más de una semana más, que es la semana de parciales, donde ellos ya van a estar presentando sus parciales, pero van a tener un poco más de disponibilidad de tiempo para ocupar de pronto algunos asuntos que tienen, como en este caso son las monitoreas administrativas. Entonces, por eso quisimos ampliar un poco más el plazo de solicitudes hasta este 20 de mayo, que es el viernes, se cierran las inscripciones para segundo semestre del 2016 del tema de monitoreas administrativas. Esta convocatoria es para el segundo semestre de 2016 y los estudiantes interesados deben tener un promedio superior a 3.5, no recibir ninguna ayuda económica por parte de la universidad y estar de cuarto semestre en adelante. Las monitoreas administrativas es una estrategia que la universidad ha creado, como un apoyo económico a aquellos estudiantes que tengan alguna dificultad económica en el pago de su matrícula. Entonces, son estudiantes que se presentan a la unidad de trabajo social, se hace el proceso, los requisitos que ellos cumplen igualmente pues estén en un promedio superior a 3.5, estar de cuarto semestre en adelante, no tener ningún tipo de apoyo económico por parte de la universidad y esos estudiantes pues se prediscriben, se hacen una prediscripción en la unidad de trabajo social, se hacen entrevistas, después ya ellos se crean un perfil para llevar al comité de asuntos económicos y allá es donde se escogen a los monitores. Ellos desarrollan labores administrativas en facultades o departamentos de la universidad, cumplen un total de 150 horas durante el semestre y el valor que se les canjea, o sea que se les va a pagar por esas 150 horas, se descuenta directamente del valor del semestre de cada estudiante. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.